me voy a mandar una foto que estoy en ciclo ya libertachos qué hijito qué mi amor no sé papi cuánto estará hoy armonía 10 5 30 no sé por yo estoy en la lima no estoy en la salva papi No pasa para esa línea, estoy yendo, ahorita voy a mirar una foto que no hay paso, ya voy a tomar, ya de carro está, no hay paso en ti. Ya me haces un riquito, quiero noche ya, ya paso, ya paso. Así era nuestro carro, nuestro muestro era doble mando en Escaña. Comfort chip o optim cruz? Comfort chip. Cambios adelantados. Cala mía, la garita va a pasar, ya te cagaste, ya te cagaste, pum pum pum, ahorita va a empezar la zapo. Guay, da guay, da guay del modelo ahorita en el techo. Ah, pechini. No da, pechoso. No da, no. Tu pieza saliendo hacia adelante? Vamos a ir volar tus carros nuevos, pego. De todas las empresas, nosotros serán más viejos.